Con maestría en ciencias de la comunicación política, analista del sitio de misión en verdad. ¿Cómo estás, Franco? Siempre bienvenido. ¿Nos escucha? Tenemos aquí alguna dificultad para escuchar a Franco. Vamos a resolver este pequeño detalle técnico, Franco. ¿Nos escuchas? Sí, yo te escucho muy bajito, pero si tú me escuchas bien. Vamos ya, nuestro equipo de producción está trabajando en resolver este tema. A ver si logramos hacer la entrevista con Franco. Bien, a ver, otras notas destacadas a esta hora, mientras ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Franco? ¿Nos escucha? Sí, les escucho perfectamente. Ok, ahora sí, te escuchamos nosotros también perfectamente porque había allí alguna dificultad técnica. Franco, quisiera preguntarte tu visión del panorama electoral norteamericano. Yo comentaba antes de que te llamáramos que me parece que hubo un cambio muy significativo del panorama después de que se tomara la decisión o tomara la decisión Biden de renunciar a la candidatura y de apoyar a la figura de Kamala Harris. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, mira... Me parece que Kamala Harris ha cambiado el cuadro político, ha cambiado las perspectivas electorales. De hecho, se puede afirmar que hay un consenso en la mayoría de las encuestadoras que están favoreciendo a Kamala Harris por dos o tres puntos en la votación general del país. Sin embargo... Tenemos algunas dificultades para escucharte correctamente. Vamos a esperar a ver si nuestro equipo de producción se puede comunicar nuevamente con Franco Bielma. Vamos a continuar revisando para ustedes otras informaciones que son noticias destacadas. Una información destacada con respecto a Ucrania, el jefe de la Oficina Internacional de Energía Atómica llega a la central nuclear rusa de Kurs. Hay que recordar que el Kremlin ha señalado o ha denunciado varias veces los intentos de Ucrania por atacar a esta central así como la de Saporilla en territorio ucraniano que varias veces ha sufrido daño, aunque hasta ahora afortunadamente no ha habido ningún accidente que lamentar respecto a las condiciones operacionales de ambas centrales nucleares. Sin embargo, Rusia ha insistido que Ucrania ha convertido en un objetivo de guerra a estas centrales nucleares con el objetivo de afectar ya no solamente la posibilidad de proveer energía, sino también a la población civil. Es uno de los temas. Esta visita del jefe de la Oficina Internacional de Energía Atómica se produce después de que el presidente ruso denunciara los intentos de atacar esta central de Kursk. Como parte de su agenda, Rafael Grossi, jefe de la OEA, se reunirá con el alcalde local, así como con el director de la central nuclear, con quien revisará los temas de seguridad, suministro externo de electricidad a la planta. Ya tenemos a Franco. Vamos a ver si aprovechamos el tiempo. Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí te escuchamos claramente. Nos decías que tú crees que sí, efectivamente hubo una, digamos, se batía la tortilla en las elecciones, porque todo el mundo daba por descontado ya el triunfo de Donald Trump si Biden era el candidato. Así es. Y lo más interesante es que ese cambio aún está, digámoslo así, es muy superficial, porque se trata de una preferencia por Kamala Harris en la votación general, pero el peso de los estados, vamos a decirlo, con mayores colegios electorales, sigue siendo definitivo, y probablemente, pues, allí es donde esté la disputa, ¿no? Es decir, tratándose de estados, vamos a decirlo, como Florida, como Minnesota, Texas, California, Nueva York, que son, si se quiere, determinantes, algunos de ellos tradicionalmente demócratas, algunos de ellos tradicionalmente republicanos. Entonces, eso es lo que puede voltear la balanza definitivamente. Ahora, ¿no sientes que Trump se quedó como sin discurso? Donald Trump, ¿te refieres a que quedó sin discurso? Bueno, sí, de hecho, el cambio generacional, vamos a decirlo, la campaña de Donald Trump se basó en lo senil de Joe Biden. Ahora que Kamala Harris es la candidata demócrata, pues, el hombre mayor en la carrera electoral es precisamente Donald Trump. Pero este no es uno de los puntos, si se quiere, más relevantes, ¿no?, para los estadounidenses. Donald Trump es un tipo en pleno uso de sus facultades, así que realmente no le afecta en lo electoral. Ahora, el cambio de discurso, digámoslo así, por parte de Donald Trump, no hay, si se quiere, un desarme de sus principales argumentos, de sus principales narrativas. De hecho, más bien está tratando de aglutinar alrededor de su figura a otros posibles arrastrabotos, entre ellos Robert Kennedy, quien viene del partido demócrata. Es un demócrata tradicional, pero con, si se quiere, un pensamiento muy similar a Donald Trump en muchos aspectos. Y Elon Musk, quien también es ahora un ultraliberal posicionado en la política y quienes estarían en el gabinete de Donald Trump si él fuera electo presidente, es lo que ha dicho el candidato. Ahora, los grandes temas siguen siendo inmigración, el tema económico y la participación de Estados Unidos en las guerras. Ya Kamala Harris ha hablado abiertamente de que se mantendrá el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero no ha dicho mucho sobre el tema Ucrania. Sí, en efecto hay unos temas que son muy sensibles, es decir, la administración Biden quemó todas las naves en el tema de Ucrania y para la opinión pública ya ese tema perdió timing, perdió momentum político, ha perdido credibilidad. Donald Trump incluso, aunque ha sido constante en su posición de, si se quiere, desarmar a Ucrania para que se termine la guerra, tampoco ha profundizado demasiado en el tema del conflicto ruso-ucraniano. Él está concentrando, en el caso de Trump, las narrativas en el discurso de los temas domésticos, inflación, migración, y son temas en los que también Kamala Harris ha estado también generando discurso político, especialmente el tema económico, dado que ella ha hecho unas propuestas en el ámbito, si se quiere, del estado de bienestar, es decir, sacar algunas políticas de incentivos económicos, sociales, para poder paliar las condiciones de deterioro del consumo, de deterioro de la capacidad adquisitiva de muchas familias estadounidenses a partir de la inflación. Pero, si se quiere, los temas internacionales, de alguna manera están en un plano muy secundario de la campaña estadounidense en estos momentos. ¿Cómo ves el manejo del tema de los migrantes por parte de ambos candidatos? Bueno, en el caso de Trump, él ha tenido una línea muy consistente de deportaciones masivas, de poner una política de deportaciones a gran escala, de restringir mucho más el ingreso de Estados Unidos, de cambiar, si se quiere, la política migratoria para volverla mucho más restrictiva, mientras que Kamala Harris está, si se quiere, consagrándose con el discurso de la, vamos a decirlo, para captar el voto del voto latino, para captar el voto de otras minorías étnicas o de otros grupos migrantes, señalando de que se tienen que regularizar las condiciones de ingreso y, si se quiere, proponiendo más de lo mismo, más de lo que ya existe dentro de la política migratoria estadounidense, que ha sido una política de apertura de puertas abiertas a la migración, pero con condiciones, si se quiere, de regularización. Entonces, realmente no hay nada nuevo en ninguno de los dos candidatos con respecto a la oferta electoral en el tema migratorio. Quedan dos meses prácticamente, dos meses, una semana más. ¿Crees que esa diferencia, que en este momento es casi un empate técnico, porque tres o cuatro puntos diferencialmente no son una ventaja sustancial, ¿puede crecer a favor de Kamala Harris? Mira, mucho depende de las condiciones del tablero político en los próximos meses y también con ello me refiero a las condiciones de la oferta especialmente económica. Quizás, como en pocas elecciones, en esta elección es muy importante el tema económico para los estadounidenses. De hecho, incluso podría referirse que economía y migración son, en ese orden, los temas más importantes. Claro que Donald Trump tiene, si se quiere, ciertas condiciones favorables en el discurso para establecer una mejor oferta política, ¿ok? Pero no es determinante sobre la votación alrededor de Donald Trump. Muchos estadounidenses tienen un rechazo legítimo a Trump, tienen una experiencia vivida de cuatro años, tienen una experiencia de una política que fue cuestionada, que fue errática en muchos aspectos. Trump también sufrió mucha destrucción, si se quiere, por parte de las narrativas, por parte de los medios de comunicación convencionales, por parte de las plataformas de redes sociales en su momento, y tiene una figura destruida, ¿ok? Lo que quiere decir que para muchos estadounidenses es muy probable que algunos se inclinen por votar por Kamala Harris para evitar que gane Donald Trump. Y este es un fenómeno que está siendo determinante en la dinámica electoral más allá de la oferta política. No es solo lo que resulte atractivo para algún segmento de electores, sino lo que implica rechazo para otros grupos de electores. Y en este caso, Donald Trump representa esa figura con más rechazo en la elección. Bueno, lástima que el tiempo se nos quedó corto, es franco, pero espero que pronto volvamos a conversar, porque nos queda pendiente hablar de cómo podría influir una u otra administración en las políticas de Estados Unidos hacia nuestro país. Tomando en cuenta, venía, pasamos las elecciones presidenciales y hay una expectativa sobre qué va a pasar con el tema de las medidas coercitivas unilaterales que mantiene Estados Unidos contra Venezuela, las posibilidades de nuevos diálogos, etcétera. Pero no nos queda tiempo, así que te invito a que nos acompañes nuevamente para hablar de ese tema. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Era Franco Bielma, sociólogo y analista del portal Misión Verdad. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.